Antes de comenzar con el video los invito a www.baltodermo.com donde podrán encontrar noticias gaming, torneos gratis, sorteos, merchandising y mucho más. Ahora sí, disfruten el video. Muy buenas, Dermos. Especialmente esta grandiosa serie, God of War. Quiero aclarar que corté el capítulo porque el bicho del anterior, el que me mató 8 veces más o menos, estuve 20 minutos, 20 minutos reloj, peleando contra él. Entonces decidí sacarlo y empecé el capítulo directamente post-Team Files. O sea, ya lo derroté, ya rompí el sello para poder liberar al dragón. Decidí sacarlo de este episodio para que no se vuelva tan densa esa pelea. No tenía nada de editarlo, así que directamente lo saqué, lo derroté y empiezo ya post-esa derrota. Vamos a liberar al dragón y continuamos esta grandiosa serie. ¿Esto me cura? ¿Cómo otra aparición? ¿Estás jodiendo? ¿Aparició nivel 5? ¿What the fuck? ¿Estos pueden ser un poquito? ¿Estos pueden ser un poquito? ¡Se arriesguea! ¡No! ¡El dron! Bueno, esto puede ser un poquito heavy también. También me ataca. Hay tres cosas. No, acá estoy acorralado. ¿Qué heavy que es esto, muchachos? Acá tengo vida, vamos a agarrarla. Vamos a alejarnos del dragón ese. Porque vengan de... ¡Cállate, Mimir! ¿Qué me tiró por ahí? ¡Ah, pues! ¡Ah, una explota! Esto es que me cubre, de hecho. ¡Ay, chabón! Está jodidísima. Creo que... No era el nivel para venir acá, pero... Lo voy a pasar. Este capítulo no va a durar mucho. Bueno, lo voy a pasar. Prometo pasarlo. Me voy a remangar esto. Me voy a remangar la remanda que tengo. Y voy a pasar. Vamos a ver si puedo... Vamos a ver si puedo matar este rápido. ¡No! ¡Me mató! ¡De vuelta! Me está poniendo muy nerviosa. ¡No tenía que entrar acá, me parece! No tenía que entrar. Me está poniendo nerviosa esta parte del juego. Lo bueno es que... Está difícil. Es un reto. Me gustan los retos. No tan así. Bueno. Acá me parece que... ¡Aquí vamos! ¡Ay, qué aparición de mierda! ¡No! O sea, me matan de... Dos piñas. Dos piñas. En el anterior me mataban de una. Estos me matan de dos. Bien. Y son tres. Son tres. Bueno. Pila, Balto. Vamos a ponernos en un lugar bien para que vengan de a uno y poder... Y me pegue a la... ¡Me está jodiendo! Pensé que el problema de lo anterior no... Y acá tenemos otro problema. Te voy a derrotar a estos tres nada más. Y el dragon no me ayuda encima. Porque el dragon me pega a mí. También. Bueno, sí. Es lógico, no. Tiene un daño expansivo. Me pega a mí. La pregunta es... Para. Antes de ir. No tengo... Para completar la ira esa. Para poder... Pegarle con ira. A ver acá. Acá tengo para curarme. Y nada más. Necesito usar la cabeza para derrotarlo. Me conviene... Si derrota a uno... El tema de la maldición. La aparición. Perdón. No la maldición. Porque es una aparición. Y si no, es una maldición. Si pudiese liberarlos de... Que me aparezcan de a uno. Y no los tres. Ah, boludo. Mi cara. Boludo. Y me pega a la maldición. Full vida. Ay, me pega a la maldición. No, bueno. Si muero en esta, me voy, chicos. No. No tengo el nivel para hacer esto. No tengo el equipo. Son ni el cinco. Vamos a continuar con la serie. Prometo. Prometo. Que cuando termine el postgame. Va a ser acá. El final postgame va a ser acá. Librando al enano este. En teoría es un enano este dragón. En teoría. Pero bueno. Vamos a continuar con la serie. Porque si no va a estar... Un rato. Y no quiero hacer... Acá tengo otro portal. Que seguro que también hay más bichos. Vamos a agarrarlo por la duda. No sé. Que sé. Total. Viste. ¿Qué? Nivel 6. A ver. Si no puedo... Se me complica encontrar un nivel 5. Un nivel 6. Casi nivel 4 se me complica. O tengo mal hecha el equipo. Y debería mejorarlo más. O debería ponerme... Más defensa. El tema además no tengo defensa. Lo pienso. También puede ser eso. Pero vamos a continuar con la aventura. Porque... No me está yendo muy bien. En estos dos últimos episodios. No, me parece que debería... O me falta equipo. O manos. Manos puede ser. No, pero me va a faltar equipo. Vamos a continuar. Defensa me parece. ¿No? Porque me matan muy rápido. Es opcional igual esa misión. La del dragón. La liberada del enano ese. Pero... Bueno. Si la hacía, la hacía. ¿Qué es eso? Tú que caminas entre los vivos. Mi querida Gulbig me llama. Anhela la paz. Pero sus restos están divididos en pedazos. Te ruego que la reconstruyas por completo. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia cedera de Gulbig no tiene límites. Ella podría reunirte con tus difuntos. ¿En serio? ¿Cómo? Niño, percibo tu luto. Ten la seguridad de que su magia es tan fuerte que puede crear puentes entre la vida y la muerte. Aunque solo sea por un momento. Madre. Niño, nos vamos ya. La... Recupió los huesos de... Tomaron tres dulces huesos de Gulbig que los esparcieron en el lago. Bueno, están. Lo tendrán en cuenta. No, no, no. Golbig te recompensará. Niño. Bien, el cincel especial está adelante, pasando esta puerta. ¡Vienen enemigos! ¿Cómo ne? ¿Qué? Nivel 3, bueno. Este es nivel 3 y es parte de la misión. Está apriendo el nivel... No, está, entonces estoy level bajo en realidad. ¿Qué? ¡Barriles! Salí acá. Uh, le pego al... Buenísimo. No, 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 no. Me lo tiró. Uh, ven, mirá lo que me pega. Ahí está. Esto me gustó más. No, entonces no tendría que haber metido ahí, me parece. Uy, me toqué, boludo. Ah, me encanta derraparme el nivel a ti. ¡No! ¡Olé! Che, boludo, me está por matar este también. Lo que me falta es que me maté este. Vamos a arreglarnos. Vamos a arreglar por las dudas. Ahí va. Este, que es parte del estudio, es nivel 3. Los que... Con los que peleaba yo, los que me mataban de dos golpes, era maldito. Era nivel 6. 6. O sea, 3 niveles más de lo que me aparece en la historia. Así que no me desvié mal. No sé, no era mi lugar ese. ¿Qué? O sea, ¿me hicieron apareciendo Dark Elf? O sea, ni conf... Me parece que... Bueno, calmante. ¿Dónde la vamos a ir a buscar? Símbolo de la justicia... Sí, ya no distrajimos mucho con eso. Intentar liberar ese dragón. Y no voy a perder más tiempo. Tengo una historia para ti. Puta madre. Hace tiempo, existió un gigante llamado Hamur. Un gigante muy gigante. Que a pesar de su tamaño descomunal, era el mejor mampostero que este mundo había visto. Mampostero, dijo. El orgulloso Hamur esperaba algún día poderle darle su conocimiento a su hijo. Pero el joven Grimthur tenía el corazón de un guerrero. Quizás el padre fuera demasiado temeroso o el hijo demasiado poco. Como sea, tuvieron una pelea que se salió de control y el mampostero agotado golpeó a su hijo. ¿Y lo mató? Grimthur huyó en plena noche. Ah, no. Hamur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional, pronto se encontró deambulando por Midgar. ¡Uy! ¡200 de plata! Tengo que romper esas cosas. Los barriles. La persona que no quería encontrarse solo de noche... Boludo, que es Hege que se puso en el capítulo anterior y este, boludo. Eso me pasa por desviarme un poquito. Ya hay nieve. Hay nieve. Nuevo lugar encontrado. Espectacular. Acá tengo para volver. Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. Justo detrás de ti. Broma. Necesito más tiempo. Listo. Nueva tarea de mazo. ¡Uy! Esas garras no me gustan. ¿Por qué sacas las... Es como un gatito y los gatos te sacan las garras, boludo. ¡Ah, igual! El electrocuto re bien. Acá, ¿sabá? ¿Qué me dio? Eso, dejémoslo por las dudas. Buscamos un cincel. Sí, la punta de uno. Un cincel muy, muy gigante. Más vida. Esto no se te vea cómo se abren. Estas cosas. Que de hecho no sé si ahí, por ahí están las Valkirias. El cristal del anillo gigante se ve prometedor. Ahora ahí, si rompo el hielo. Bien. Y es más, si la agarro. Espectacular. Ok, un cofre. Bien. ¿Qué me dio? Acero. Bueno, entremos. ¿Qué? Amur era uno de los gigantes de la escarcha. Cuando murió, congeló todo con su último aliento. O sea... Lo que me falta es pelear contra un gigante ahora. ¿Y acá? Necesitamos algo para pasar por aquí. Estoy perdido. Mejor, pero hay que lamentar, ¿no? Acá hay algo. No. ¿Sigamos? Acá hay un cofre muy escondido. ¿Qué? Raro armadura para pecho. Pieza de armadura sin esa defensa que favorece el... Ver en el menú. Me aumenta la defensa. Me saca 4 de fuerza, pero me da más 23 de defensa. Y me saca vida. Vamos a ponérmela. Vamos a poner una de... Y vamos a agregar... Recibe de... Recarga más 3. Defensa más 2. Vitalidad más 4. Vamos a ponerle esta. Me da más vitalidad y además... Los Dark Elf me pegan menos. Que bueno, no me sirve mucho, pero... Quién sabe. Antes... Recién me aparecieron 4 o 5 Dark Elf. ¿What? Hay un dragón ahí. ¿Eso es un dragón a la izquierda? Qué mal que la veo. Che, me está... ¿Dónde? No, dejé... Perdón, no puedo. Perdón, no puedo. Perdón, no puedo. Oh, me veo, yo. Oh, chonkie manco. ¿Más? ¿What? Uh, otro maestro Au, buenísimo ¿Cómo un pesadilla? Uy, chico, me estás cagando a piña No, malísimo Abrite Abrite, dale Abrite Una pesadilla atrás, boludo Igual este no es tan... Bueno, en realidad porque ya es el punto débil De los gigantes estos No me digas Acá ¡Cubre el bocho! 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 ¡Tu hijo necesita ayuda! ¡Padre, ayuda! ¡Padre, ayuda! ¡No! Se afuera venir para acá ¡Ah! ¡Me cure no mucho, pero me cure! ¡Ah! ¡Me cure no mucho, pero me cure! ¡Ah! 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 ¡Oh, chaoam! Baja que termina de atacar Me pegó Creo que lo maté Si Creo No veo nada Ah, menos mal boludo Me dejaron nada de vida Bien ¿Qué es esto? Corazón antiguo, genial El resto de antiguo Aumenta el ataque de escarcha Me gustó Me gustó ese Es más, me la voy a equipar No, acá no muchacho Atrás Uy boludo Como tengo en ese botón Me voy a sacar este Y me voy a poner Aumenta la necesidad de escarcha Este Ahí va Bien, teníamos más cosas por acá Como esto Que es el normal No sé Y hay runas Ahí Así que Dar un cofre Aumenta la necesidad de escarcha Ah, defensa de escarcha A ver No tenía hueco No tenía mueca Eh, pero me va mucho más Ya aparezco una persona Otreus, sígueme Bien Como el mío que necesito Vamos a... ¿Esa es? No No, es para... Es como una R para arriba Esa Y hay que buscarlo, yo O no sé dónde están los otros ¿Eso qué es? ¡Ja! ¿What? Me está jodiendo Era la E Bien, me falta Piramide para arriba No ¿Qué dice? Sí, señor Suscríbete A ver acá Me falta la pina de pararril y ya puedo abrir ahí Toker Se creía que Njord Calmaba los vientos y los mares para los pescadores Por eso aquí lo amaban y lo alababan Bien No Posta Venga Y me falta Quiero abrir eso Me falta uno solo Y está por acá, de hecho El tema es donde Yo la he encontrado Yo la he encontrado Me tengo fe y la encuentro Bueno No, no, por acá ¿Qué? Para ver si encuentro Antes de hacer eso A ver si puedo abrir El cofre ese Acá A ver Para mí es allá Ahí está Era Para arriba Esa A ver Oh, qué hermoso Nah ¿Era solo para esto? No Quiero suponer que Me hago una manzana o algo Legendario encantamiento Aumenta En el centro de H Ah, no me gusta ¿Era solo para eso? Pensaba para sacar una manzana En esas cosas Bueno, no importa Seguimos en el objetivo Tampoco era tan malo Tan Malo Realmente saldrán enemigos De ahí Yo por las dudas Por las dudas No No Si ustedes encontrar Permiten Ojar las ppd Únicas de varios talismanes Bien Y ahora Debo seguir Por acá Quiero suponer No Solté los lobos Uh 30 minutos Wey Mmm Un gigante Ah, era un gigante Cabeza de Tarmor Tarmor Bueno Bien cinemática Hay que romper el hielo ¿Por qué mira acá? Uff Tengo un plan ¿En serio? No te sorprendas tanto No te ofendas hermano Pero creo que ni Thor Ni su Mjolnir Podrían atravesar tanto hielo Entonces Thor es un idiota Esto va a estar bien Bueno Derroto esto y Repuerto para ello Esto me hará Si No le sigo ni nada Cuidado detrás de ti Oh Bueno, parecían más difíciles Están escondidos ahí Volviendo esa cueva ¿A quién le querés tirar fuego? ¿A quién le querés tirar fuego? Bueno, explotan, ¿no? No, bien ¿Ya están? No ¡Agua! ¡Agua! ¡Dos! ¡Dos ogros! ¡Dos ogros! ¡Va! ¡Mata a los chiquitos! ¡Oh no! ¡Ay chaval, tengo un ogro! ¡Es muy buenísimo que me tiran los bichos! Están dos, uno aliviendo ¡Aca sí está el listo! ¡Sale después a ese! ¡Peguen ellos mismos! ¡Uh, boludo! ¡Me están toqueando los... ¡Uh! ¡No me diga! ¡Menos mal que está a mí, boludo! ¡Estoy re tensado! ¿A vos te parece que pudiera matar al... Solo quedan dos, sí, los dos ogros ¡Uy! ¡No! ¡Mío! ¡Ahí va! ¡Mátalo, matalo! ¡Es el nivel 2! ¡Es el más francito! ¡Sí! ¡Miero! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡No! ¡Está perdido el otro también! ¡No! ¡Ya despertó! ¡No! 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 ¡Casi listo! ¡No! 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 A cero ¡Hola! ¡Nuestros enemigos son fuertes! ¿Cómo usted es otro? ¿Unano? ¿Cómo es que no estás cansado? ¡Pues soy un dios! ¡Bueno! Vamos a dejar por acá este capítulo Que estuvo muy bueno En esta última pelea Entre los dos ogros Que estuvo genial ¡Me pueden seguir en www.instagram.com Facebook, twitter.com Barra baltor mo Y también les pueden llenar De me gusta Habla con Cintri Ahora hablo Les pueden llenar este video De me gusta De comentario Me gusta Manito para arriba Obviamente Y nos vemos en el próximo episodio De God of War Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estaba por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo